El ángel y el ángel ya están Los espectáculos que borran sonidos de pie Y a la hora del ánimo para afrontar Que ya pasó uno más Y en el reloj de daño como de año en año Tengo minutos más para la vuelta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Tengo minutos antes de la vuelta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Los saldrán, les saldrán, les saldrán